Marico, que ladilla, o sea, todo el mundo consigue novias Y las carajas, por ejemplo, la última caraja Que yo quería, bueno, se consiguió un novio Y yo como que Puta, me tendré que meter a marico, weón Te lo juro, porque yo, o sea Y eso yo lo hablé un día que me gustaba Como que marico, nosotros hubiéramos coronado demasiado Si nosotros fuéramos marico Y más yo, weón, o sea, literalmente Yo atraigo demasiado gay, weón Y es una ladilla, es una puta ladilla, literalmente Hay un pelado que trabaja ahí conmigo Marico, o sea, me dijo Fer, cuando abres un OnlyFans Y yo le dije, jaja, pronto Jaja, me pasas el link, y ya se ¿Qué? Entonces, a mí me han llegado Que hice marico Pero aquí ya se como intenso Es como que, mano, yo no soy gay No soy homofoico, pero Me colo así Yo, marico Te lo juro que yo es como, papi Yo no soy homofoico, pero me colo así Mi culo no acepta una mierda entrando Ni que me lo mame otro tipo, weón No, papi No, yo no cuento eso Mano ¿Tú darías tu culo por un millón de dólares? Pregunta Pregunta aquí seria Y un millón de dólares es mucha plata O sea, tú te puedes comprar una casa Un carro Comprar otras casas para tener más propiedades Y venderla Ah, y si llega un marico Y te dice, mira Te hace así Te pone en la mesa Un millón de dólares Dame tu culo Dámelo ya Bájate los pantalones Te lo quiero, mamá Así, mano Te pone pa los millones de dólares Ahí de cuñazo Tú lo harías Mano, por ejemplo A mí me llegó una vez Un viejo Yo iba justamente A trabajar Yo estaba parado en un semáforo Mano Un viejo Pero te lo juro Rolly Cranko de Forerunner Eso fue aquí Eso fue hace poco Hace como No, no hace poco El año pasado Como en junio Por ahí Llevamos por el año Papi, un Rolex Un AP Una mierda Rechísima iPhone 14 Me hizo así Y mano Él como que se paró Se estacionó Y justamente Yo iba a pasar por ahí Pero el semáforo Para que yo pasara Duró demasiado tiempo Para cambiar Con el carajo Se dio cuenta Que yo no iba Por un culo Mano, arrancó Pero papi ¿Cuánta plata Me hubiera ofreció él? Me puse a pensar Como que Mano, ese carajo Me hubiera solucionado la vida Mano, a lo bien De iPhone Yo entré en duda Yo daría mi culo por plata ¿Cuánto vale tu culo? Mano ¿Cuánto vale el culo De uno, by the way? O sea Depende si me lo revientan o no Es que son preguntas Muy Muy Uno tiene que decir Como que brother Ok, vamos a analizar bien Primero El precio ¿Cuánto vale tu culo? Mi culo Yo digo que vale Yo digo que mi culo Vale 100 mil dólares Nadie te va a pagar 100 mil dólares por tu culo Papi Tú no Mano, si yo me convierto En una estrella famosa Mano, ¿cuánto vale el culo de Back Money? Mano, el culo de Back Money Debe valer demasiada plata Igual que el culo de Cristiano Imagínate El culo de Cristiano Tuvo cuadrado Así entrenado Marico Mierda Entonces como que Mano El culo de uno También tiene que valer bandera Aunque sea 50 mil dólares Debe valer Luego sería Mano, ve el pipí Yo tendría que verle El pipí al pana Así es una manduca Así Mano, me desplosa el ano O sea, no puedo cagar Me sale sangre Yo estoy sin estrenar Yo estoy virgen Papi, eso no es así Te mata Me mata, marico Ahí quedo Tercero ¿Por cuánto tiempo? Mano, si es un polvo ¿Cuánto dura un polvo? 10 minutos Bueno, pongamos que es un viejo ¿Cuánto dura un polvo de un viejo? O sea, un viejo de 60 años multimillonario Síntoma Viagra Tienes que moverte rico para que Ay, mano Qué puto asco, weón Qué puta mierda Mano O sea Y también Se incluye mamada, weón O sea, porque O sea, te van a pagar un millón de dólares Pero, weón A juro hay que mamárselo Mano, son preguntas Que uno se tiene que hacer en el momento Y si te acaba en la cara ¿Dónde putas va a acabar? Hasta luego el desayuno después Ustedes dirían Que ustedes saben mamar huevo Mano Y eso me puse a cuestionarme yo O sea, yo siento que a mí me han mamado el huevo mal Y digo, papi, yo creo que yo me lo haría mejor y todo Claro, porque uno sabe el punto, su vuelta Es como que las carajas que me dicen Que han probado cuca Mano, que ellas prefieren tener sexo con lesbianas Porque ellas saben cómo hacerlas ¿Me entiendes? Mano, yo le he preguntado muchas veces A amigas que han tenido relaciones Con sus propias Con propio Con propio sexo Y mano, que ellas prefieren Mil y un veces El sexo con una mujer Que con un hombre Que el hombre no sabe un culo Y es como, qué coño, mano Uno sabrá mamar huevo Yo digo que yo sí ¡Ahhh! Y restriégatelo Es que, mano Yo tengo tan mal experiencia Marico, a mí me han pasado hasta Rayando dientes, cabrón Y es como que, mano Así, no es así, huevo A mí Una vez Me pasaron los dientes Mano La cabeza de mi pi, huevo Tenía puntitos rojos Mano De la... Y la segunda vez Fue que, mano La carajada tenía en la boca Yo como que me deslozco Me hizo así Me mordió la cabeza del huevo Marico Y yo... Marico 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 Gracias.